Quiero hablar con las aves, quiero unirme a los delfines Saber secretos, lechuza y vivir cerca del lago Quiero una casa y un parque, quiero flores en el patio Llevarle mil carnavales a los pueblos olvidados Puedo oír tu voz que me habla de lejos Quiero las cosas sencillas, magia de lo cotidiano La mano de los amigos, el molote de mi barrio Yo quiero amarte despacio, de la medianoche al meridiano Llevarte con mis dos manos, mar atlántico a los labios Puedo oír tu voz que me habla por dentro Solo un verso que no te pueda cantar a tiempo Será mi único pesar Solo un verso que no te pueda cantar a tiempo Será mi único pesar Quiero dormirme tranquilo, quiero despertar creyendo Quiero fundirme a los sueños y vivir, vivir ardiendo Luz de la clara mañana, déjame seguir cantando Déjame aquí en mi locura y morir, morir ardiendo Puedo oír tu voz que me habla por dentro Solo un verso que no te pueda cantar a tiempo Será mi único pesar Será mi único pesar Solo un verso que no te pueda cantar a tiempo Será mi único pesar Será mi único pesar Solo un verso que no te pueda cantar a tiempo Será mi único pesar Solo un verso que no te pueda cantar a tiempo Buenas noches, bienvenidos nuevamente a concierto Backredomatic en línea Y pues celebrando el mes de la patria Continuando con estas celebraciones Hoy tenemos a una famosísima banda nacional Con más de 24 años de trayectoria Y es que es nada más y nada menos que el sol y caracol Etiqueta a tus amigos para que todos podamos disfrutar De esta noche de mucho ritmo Y es que es nada más y nada menos que el sol y caracol Caigo en el error de no mostrarme como soy En el grave error de no escuchar mi propia voz Pero hoy tal vez me he encontrado En la canción de un miércoles santo Me hablan de una paz, paz que no conozco bien De una libertad con la que despertaré Y serán posibles los sueños Y así estaré tan cerca de vos Viene Clara, viene cuando le das la gana Caigo siento para que se mete mi alma Viene Clara, viene caminando por la plaza Vive Buda en la multitud que me abarca Llévame, llévame lejos Llévame, mar, llévame lejos Me hablan de una paz, paz que no conozco bien De una libertad con la que despertaré el sol Y serán posibles los sueños Y así estaré tan cerca de vos Viene Clara, viene cuando le das la gana Caigo siento para que se mete mi alma Viene Clara, viene caminando por la plaza Vive Buda en la multitud que me abarca Viene Clara, viene cuando le das la gana Caigo siento para que se mete mi alma Viene Clara, viene cuando le das la gana Viene Clara, viene cuando le das la gana Viene Clara, viene cuando le das la gana Caigo siento para que se mete mi alma Viene Clara, viene caminando por la plaza Vive Buda en la multitud que me abarca Llévame, llévame lejos Llévame, mar, llévame lejos Miedo de ser fiel y de condenar Y conservar la libertad Y solo porque allá Habrán mil maravillas que encontrar Temor de sufrir, heridas que siempre han de venir En vez de sonreír y esperar a que hable el porvenir Es un gigante de tres pies Es un gigante y no lo ves Es un gigante de tres pies Es un gigante y no lo ves Me olvido de ver De escuchar en fin de comprender Olvido de amar Demasiado tiempo en razonar Es un gigante de tres pies Es un gigante y no lo ves Es un gigante y no lo ves Eh, eh, tu mente y no te dejes entrar Quieres pararte No lo dejes controlar Eh, eh, ah Eh, ah Eh, ah Es tiempo de compartir, es tiempo de abrazarnos, es tiempo de pasar en familia Es tiempo de quedarnos en casa aunque nos cueste Es tiempo para aprovechar con los seres más cercanos Con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras parejas, nuestros papás Esta canción se llama Hambre y habla de eso, de la necesidad que hay Urgente de compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra Ay, 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 ay Un contraste vergonzoso es la realidad Parece mentira, el hambre aflige Consecuencias desastrosas para mi hermano Que son más por hambre que por trabajo Ya date cuenta hermano de tu realidad Afuera en la calle el hambre aflige Se acerca mi hermana sin cena para reclamar Su escuela, el juguete, su vida entera Dejemos de renegar y despertemos Que si no somos nosotros poco a poco nos irán consumiendo No, 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 no Bienvenido hermano de tu realidad Bienvenido hermano a tu realidad Afuera en la calle el hambre aflige Ejemplos sobran, sobran Para yo cantar Imagen grosera y seguiza ciega Dejemos de renegar y despertemos Que si no somos nosotros poco a poco nos irán consumiendo Dejemos de renegar y despertemos Que si no somos nosotros poco a poco nos irán consumiendo Dejemos de renegar Honduras y trabajemos juntos Que si no somos nosotros poco a poco nos irán consumiendo Que si no somos nosotros poco a poco nos irán consumiendo Eso es Es turno de apoyar a nuestros emprendedores Comprá lo local Siente local Apoya los comercios de Honduras que se han reinventado Para cuidar y para mantener sus empleos Arriba Honduras consumamos lo local Desde que te fuiste mi amor Nada tiene sentido Pero sé que un date de olvidar Me lo ha dicho al oído el mar Y todo lo que un día te pude dar Me lo devuelve el aire Y así me lanzo libre a caminar Cállate un nuevo amor Desde que te fuiste mi amor Nada tiene sentido Pero ni loco te voy a esperar Estoy tranquilo conmigo Solitaria canción me acompaña Solitaria canción me acompaña De la mano del alma camina Deja tantas semillas sembradas Y hace que salga un sol en mi cara Ay, 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 te fuiste mi amor Y me hace falta un camino Y me hace falta un camino Pero en mi tan ordinario vivir Me han sobrado delirios Y nada de lo que me diste a guardar Lo he tirado al olvido Tan solo está metido Tan solo está metido en un baúl Con recuerdos tuyos Solitaria canción me acompaña De la mano del alma camina Deja tantas semillas sembradas Y hace que salga un sol en mi cara Sol Solitaria canción me acompaña Solitaria canción me acompaña De la mano del alma camina Y deja tantas semillas sembradas Que hace que salga un sol en mi cara Solitaria canción me acompaña Y hace que salga un sol en mi cara dé la mano del alma camina Y deja tantas semillas sembradas Y que hace que salga un sol en mi cara Ya sé que salvo un sol en mi cara Muchas gracias, somos el sol caracol con ritmo y sabor. Esto se llama El Fantasma. Tu fantasma está roncando por mi cuarto. Tiene ganas de sacarme el corazón. Sé muy bien que ahora debe estarme espiando. Tu fantasma se parece mucho a vos. Viene el azoro detrás de mí. Me alcanza pero no me toca. Bajo el vestido algo quiere lucir. Amamantarme y regresar a dormir. Tu fantasma está rondando por mi cuarto. Tiene ganas de sacarme el corazón. Sé muy bien que ahora debe estarme espiando. Tu fantasma se parece mucho a vos. Viene el azoro detrás de mí. Me alcanza pero no me toca. Bajo el vestido algo quiere lucir. Amamantarme y regresar a dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene el azoro detrás de mí. Me alcanza pero no me toca. Bajo el vestido algo quiere lucir. Amamantarme y luego irme a dormir. Tu fantasma está rondando por mi cuarto. Tiene ganas de sacarme el corazón. Sé muy bien que ahora debe estarme espiando. Tu fantasma se parece mucho a vos. ¡Sí que salga la chula! ¡Suscríbete al canal! Tiene el azoro detrás de mí. Me alcanza pero no me toca. Bajo el vestido algo quiere lucir. Amamantarme. Concibe y no desconecto al fuego. Le voy y me apaga la luz. ¡Salo a la calle y mi sombre está! ¡Compraré hierbas! Una distancia hará más Yo quiero unirme a las aves Quiero unirme a los delfineros Saber secretos, lechuza Y vivir cerca del lago Quiero una casa y un parque Quiero flores en el patio Llevar de mil carnavales A los pueblos olvidados Quiero oír tu voz Que me habla por dentro Quiero las cosas sencillas Magia de lo cotidiano La mano de mis amigos El molote de mis barrios Yo quiero amarte despacio De la medianoche al meridiano Lleva hasta que entre mis manos Mar atlántico a los labios Puedo oír tu voz Que me habla por dentro Solo un verso Que no te pueda cantar Al tiempo Será mi único pesar Solo un verso Que no te pueda cantar Al tiempo Será mi único pesar Quiero las cosas tranquilas Magia de lo cotidiano La mano de mis amigos El molote de mi barrio El molote de mi barrio Será mi único pesar Solo un verso Que no te pueda cantar A tiempo Será mi único pesar Será mi único pesar Solo un verso Solo un verso Que no te pueda cantar Que no te pueda cantar Somos el sol caracol Con muchísima trayectoria En Honduras Y con muchísimo amor Cantando para ustedes Gracias a Back Credomatic Y a esta iniciativa De los conciertos Back Credomatic en línea Y por favor Es turno de apoyar A nuestros emprendedores Comprar local Sentite local Apoyar los comercios De Honduras Que se han reinventado Para cuidar Y para mantener Sus empleos Que son nuestros empleos Arriba Honduras La música nos une Gracias a conciertos Back Credomatic en línea Que nos regala Momentos en casa Y es por eso Que queremos rendir homenaje Al mejor cantautor Que ha parido esta tierra Al maestro Guillermo Anderson Con un par de temas En este mes Hermoso Que él solía Disfrutar mucho Con muchísimo cariño Para su familia Y para toda la gente Que ama a Guillermo Anderson Como el sol caracol Lo ama Estos temas de Guillermo Con mucho cariño Una niña que juega junto al mar Canto de hombres Que vienen de pescar Sol que baña de luz El corazón Y que llega a la orilla Echa canción Palmerita que baila Yancunú Sombra de mazapán Mango y bambú Piel de coco y ojitos de caray Donde el mar es indiscutible rey Tamborista, maraca, inspiración Noche dulce y dulce de caray Noche dulce, calor, tabaco y ron Tierra mía de yuca y caracol Dios me puso a crecer bajo tu sol Coste y calor Coste y calor Magia del mar Reino que incita al pelicano a jugar Dame tu luz Baña mi ser Dame las fuerzas que me incitan A querer A querer Coste y calor Magia del mar Reino que invita al pelicano a jugar Dame tu luz Baña mi ser Dame las fuerzas que me incitan A querer A querer A querer A querer A querer ¿Por qué? ¿Por qué? Baja D небert zwoly A querer Baja 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 Es Lo A血 ою Tamb A Guacamaya que canta al descubrir que un penacho del sol ya va a salir Maravilla de agua que al caer se convierte en sonrisa de mujer Arcoiris, milagro de color, paraíso en un pétalo de flor Costa y calor, magia del mar, reino que invitas al pelicano a jugar Dame tu luz, baña mi ser, dame las fuerzas que me incitan a querer Costa y calor, magia del mar, reino que invitas al pelicano a jugar Dame tu luz, baña mi ser, dame las fuerzas que me incitan a querer A querer A quererte Muchas gracias, que vive Guillermo por siempre Y con el Sol Caracol queremos hacer este tema memorable también de Guillermo Que no ocupa presentación Arriba Guillermo Andrés No le hagas caso a la gente cuando te digan malena Que me vieron con Lupita besándonos en la arena No le hagas caso a la gente cuando te diga esas cosas No creas en las mentiras de tanta gente envidiosa Yo vivo porque me quieres, porque soy tu consentido Porque mi café con leche es mucho más rico contigo Yo vivo porque me quieres, porque soy tu consentido Porque mi café con leche es mucho más rico contigo ¡Ay Malena! ¡Ay Malena! ¡Ay Malena! ¡Ay Malena! La gente que me conoce sabe que no he sido un santo La gente que me conoce sabe que no he sido un santo Pero hasta los diablos cambian cuando se enamoran tanto Y mi amor no es de juguete, es de pasión y de insomnio Malena yo te hablo en serio cuando hablo de matrimonio Yo vivo porque me quieres, porque soy tu consentido Porque mi café con leche es mucho más rico contigo Yo vivo porque me quieres, porque soy tu consentido Porque mi café con leche es mucho más rico contigo Ay malena, ay malena Ay malena, ay malena Vivo porque me quieres, porque soy tu consentido Porque mi café con leche es mucho más rico contigo Yo vivo porque me quieres, porque soy tu consentido Porque mi café con leche es mucho más rico contigo Ay malena, ay malena Ay malena, ay malena No le hagas caso a esa gente malena No le hagas caso a esa gente malena Es envidiosa, es envidinosa, es engañosa No le hagas caso No le hagas caso a esa gente malena No le hagas caso a esa gente malena No le hagas caso a esa gente malena Honduras Honduras, ahora es el turno de todos y de todas para cuidarnos Para evitar la propagación del coronavirus Está en nuestras manos Si salís de casa, recordá seguir todas las medidas de bioseguridad Sigamos celebrando el mes de la patria Con música hondureña Con el sol caracol Llegaré Como que me llamo Jorge A saber los secretos del sol Del ojo y el caracol Me verás preparar un sueño y crecer En la flor que madruga en mi voz Canto sin temor Y aquí voy Distraído por la ciudad Imaginando cómo será Verte despertar Aquella fe No sabía quién eras vos No sabía que hay que escuchar Una voz interior Se partirá En dos el amor Y un día volverá Se partirá En dos el amor Y un día volverá Y un día volverá Y dejé Que te fueras sin hacer nada Y te llevaste un rayo del sol caracol Que es lo que me falta Ahora estoy Ahora estoy Preparando un sueño en avión Equipado con el amor Equipado con el mayor deseo Equipado con el mayor deseo De tu Se partirá En dos el amor Y un día volverá Se partirá En dos el amor Y un día volverá Y un día volverá Entonces el amor y un día volverá Se partirá Entonces el amor y un día volverá Se partirá Entonces el amor y un día volverá Se partirá Entonces el amor y un día volverá Muchas gracias Música Como nadie dijo cuánto iba a doler Cómo iba a saber lo que te debía querer Cómo nadie habló de lo que es un adiós Nunca puso una barrera entre los dos Pero como el amor no solo es una necesidad También es una necesidad Poco a poco te fui queriendo más y más y más y más y más Hasta llegar a querer morir Junto a los pájaros del mar Cómo nadie dijo cuánto iba a doler Cómo iba a saber lo que te debía querer Todo lo que sube baja Todo lo que sube Todo lo que sube tiene que bajar Oh, 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 todo lo que sube baja Oh, 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 todo lo que sube tiene que bajar Y es que como el amor no solo es una fraternidad También es una enfermedad Poco a poco te fui odiando más y más y más Y más y más hasta llegar a querer matar Los recuerdos con un cuñal Como nadie dijo cuánto iba a doler Cómo iba a saber lo que te debía querer Todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube tiene que bajar Oh, todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube tiene que bajar Oh, todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube tiene que bajar Oh, todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube tiene que bajar Arriba Honduras En estos tiempos hay muchas organizaciones e instituciones Que necesitan de nuestra ayuda Los invitamos a que ingresen a www.yomeuno.com Y busquen una causa que les represente Y brinda tu aporte con un solo clic Por una montaña camino del puerto Tengo un lugar Donde se puede escuchar el canto del mar El tiempo pasa lento Por el arraba al camino del pueblo Bajo la sombra de una ceiba veo El sol que se pone y me recuerda El fuego de tus ojos De caracol, de mar y sueño Tengo una ciudad con infinitas calles Y tengo un río de recuerdos Un satélite y un libro Una hoja en blanco Y desilusión en el corazón Pero a tu lado tengo un lugar Más allá del mundo Más allá del mundo La letra en que crece un jardín De ver Y desilusión en el corazón Pero a tu lado tengo un lugar Más allá del cielo Lunas que iluminan que en un país Sembrado de amor y sueño Tengo el trabajo y la guitarra en la mano Y son parte del paisaje de este barrio olvidado No tengo plata ni canciones en la radio Ni tarjeta de crédito ni brillo en los zapatos Soy de un país donde el sol se acuesta Más allá del Caribe a su lado Globalizado y abusado Y partidito y afrontado Pero tengo la esperanza de verlo renacer Cantando en la madrugada Caminando de tu mano rumbo al bosque Y si te digo que no quiero que te alejes un momento Es para que escuche la señal en tu corazón Pero a tu lado tengo un lugar Más allá del mundo Planeta en que crece un jardín De ver Pero a tu lado tengo un lugar Más allá del cielo Lunas que iluminan que en un país Sembrado de amor Pero a tu lado tengo un lugar Más allá del cielo Planeta en que crece un jardín De ver Pero a tu lado tengo un lugar Más allá del mundo Lunas que iluminan que en un país Sembrado de amor Pero a tu lado tengo un lugar Más allá del mundo Planeta en que crece un jardín De ver Pero a tu lado tengo un lugar Más allá del cielo Lunas que iluminan en un país Sembrado de amor Y sueños Muchas gracias a todos los que nos escuchan Y nos miran En San Pedro Sul En Choluteca En Islas de la Bahía En La Ceiba En Puerto Cortés En Comayagua En Ciguatepeque Y en todos los anchos De esta hermosa tierra Que se llama Honduras Estamos súper felices De hacer lo que nos gusta La música Que nosotros mismos creamos Somos el sol caracol Con ritmo y sabor Y gracias A concierto Bacredomatic en línea Tómame Amame Despacito Deja Que sea tuyo Hoy Abrázame Sin miedo a perder Conmigo Deja Que se haga tarde Gosto Tómame Amame Despacito Deja Que sea tuyo Hoy Abrázame Fuerte Abrázame Sin miedo a perder Conmigo Deja Que se haga tarde Hoy Tómame Yo soy Solo el mar Solo el mar Solo sé Dónde debo estar Solo el mar La visa que me llevará Solo el mar Solo sé Dónde debo estar Solo el mar La visa que me llevará Tómame, ámame despacito, deja que sea tuyo hoy Abrázame, sin miedo a perder conmigo, deja que se haga tarde hoy Solo el mar, no sé dónde debo estar, solo el mar, la brisa que me llevará Solo el mar, no sé dónde debo estar, solo el mar, la brisa que me llevará Tómame, ámame despacito, deja que sea tuyo hoy Abrázame fuerte, abrázame, sin miedo a perder conmigo, deja que se haga tarde hoy Tómame, ámame despacito, deja que sea tuyo hoy Abrázame fuerte, abrázame, sin miedo a perder conmigo, deja Te soñé y llegabas en algún tren Te soñé y llegabas en algún tren, soñé con tu espalda al amanecer Todo el ayer, llenándome de madrugadas Te soñé y llegabas en algún tren, por el corte del puente aquel Que atraviesa el río que atraviesa el río de mi vieja ser Imaginé que alcanzaba a tocarte, soñé con tu boca, yo sé bien por qué Todo el ayer, llenándome de madrugadas Que fue de aquel amor inmenso, que fue de tanto beso abierto Como que llenábamos cada oscuro hueco El infinito, que fue de aquel amor perverso, de tanto viaje al universo Quisiera encontrarte y ofrecerte al menor, una flor de domingo Te soñé cuando ya no pensaba que siguieras siendo parte de este corazón Pero, 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 pero en fin Lo pasado me hizo tanto bien, quisiera saber si no me odias también Todo el ayer, llenándome de madrugadas Que fue de aquel amor inmenso, que fue de tanto beso abierto Con que llenábamos cada oscuro hueco El infinito, que fue de aquel amor perverso, de tanto viaje al universo Quisiera encontrarte y ofrecerte al menor, una flor de domingo De infinito, que fue de aquel amor inmenso, de tanto viaje al universo Que fue de tanto beso abierto, donde llenábamos cada oscuro hueco De infinito, que fue de aquel amor perverso, de tanto viaje al universo Quisiera encontrarte y ofrecerte al menor, una flor de domingo Quisiera encontrarte y ofrecerte al menor, una flor de domingo Domingo Gracias a Bacredomatic Y con este tema, muy reconocido, lo despedimos Compa que afligido está, fijo que algo está pasando Cuénteme cómo te fue, con la venta de los mangos No me diga que volví a beber Cuénteme la escapula que compré en la feria pasada No lo he visto en el rosa, de su tía la desalmada No me diga que perdió la fe Nunca pierda la fe, ay mi Dios Compa que afligido está, fijo que algo está pasando No será que sepa apuntar, París y a cruzar No a hoja o no vaya a dejar Hola es tu mujer He dicho Que venga la sentencia, pa'l pueblo y pa' los malos Que el alma de los pobres no la doblará No me apagó No me apagó Que venga la sentencia, pa'l pueblo y pa' los malos Que la alegría de la gente no la doblará No me apagó No me apagó Ja, consecuencias malas Debido a mi presencia la violencia Esconde este hombre y su inocencia con frecuencia Maldigo lo que hago y digo Enemigo de mi mismo Un aviso buscando motivo Confundido con palabras que se van de prisa Esquizas, palabras que me caracterizan Mi piel ceriza Analiza, piensa lento En este tiempo Errores son los que te avisan En Honduras no te vayas a robar ¡Mueran los corruptos! Cuénteme la capital Dicen que se fue a buscar trabajo Pero ustedes muy cabal Para entrarlo a lo del mundo bajo Y pa' hacer plata No bastó trabajar He dicho ¡No más corrupción! Que venga la sentencia Pa'l pueblo y pa' los malos Que el alma de los pobres no la doblará Ni apagó Que venga la sentencia Pa'l pueblo y pa' los malos Que la alegría de la gente no la doblará Ni apagó Que venga la sentencia Pa'l pueblo y pa' los malos Que el alma de los malos Que el alma de los pobres no la doblará Ni apagó Que venga la sentencia Que venga pa'l pueblo y pa' los malos Que la alegría de Honduras No la doblan ni con palos Pa' pa' le bere 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 pa' Pa' le bere 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 pa' Le bere 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 Para el saco Buenas noches Tu fantasma es terminando por mi cuarto Muchísimas gracias Y pues cerramos el espacio con Pris, mi sabor, el sol y el caracol Muchísimas gracias chicos por esta noche Por ser una bailada a todos En el concierto de los mágicos Si quieren volver a bailar con este concierto Visitar nuestro mundo También invitamos a estar pendiente De nuestras redes sociales Para que se puedan conocer de los eventos Que solo atacan los mágicos que ofrecen Recordar que es un grupo Es un grupo de apoyar a todos los emprendedores De levantar al maíz Por eso compra local, siente local Muchísimas gracias Gracias a todos los que quieran estar aquí